Hasta la actualidad, según lo señaló su director, profesor Ricardo Pugueño, son 130 los alumnos que han obtenido su licenciatura de enseñanza media en el liceo. El liceo dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Cormudesi, desentegó enseñanzas y valores, donde los licenciados recibieron además alegrías, tristezas y experiencias, que serán de mucha utilidad en el camino que emprenden buscando una mejor calidad de vida. La ceremonia se inició con la entonación del himno nacional, para continuar con la entrega del estandarte del liceo y dar paso a las palabras del director Ricardo Pugueño, que les indicó que debían volar, pero volar muy alto, para que le puedan dar vida a los sueños que forjaron junto a los profesores del liceo. Fue una ceremonia emocionante. Esta es la 130 licenciatura que ha tenido este liceo. Ustedes saben, fundado en 1886. Muy emocionados. Creemos que la tarea está cumplida. Más que conocimiento, nosotros en el discurso reforzamos la idea de los valores, porque queremos que nuestros niños, además, ojalá que logren, ¿no es cierto?, una carrera, un buen trabajo, sean mejores personas y aporten a la patria y a su familia. Así que, emocionados por eso. En lo artístico destacó la danza húngara de la alumna Javiera Valenzuela, que emocionó a los presentes. Recibieron su licenciatura los alumnos del cuarto A de parte de su profesor jefe, Patricio Fischer, además de un presente, una fotografía de la cena de despedida, enviada por el alcalde Mauricio Soría Maquiavelo. Recibieron además reconocimiento los alumnos destacados como alta asistencia y rendimiento. Luego fueron los alumnos del cuarto C que entregó el profesor jefe José Monterríos. En lo artístico sobresalió la exalumna Carol Fenuri, quien interpretó dos temas del repertorio popular. Sacó aplausos. Los últimos en licenciarse fueron los alumnos de los cuartos medios B y D, con sus profesores jefes Mariana Sandoval y Carol Castro. Recibió de parte del Centro de los Exalumnos un reconocimiento como el mejor de los mejores, Brian Huamán. Hizo entrega el presidente del Centro de Exalumnos, Bernardo Zamora. Se entonó el himno del Liceo y la canción de la Dios, en el retiro de los alumnos licenciados del Liceo Libertador Bernardo Filmes.